¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de la nueva jornada de reclutamiento internacional para la provincia de Nuburnswick, en Canadá, para este invierno. Como ustedes saben, la provincia de Nuburnswick y la de Quebec son las provincias que más hacen jornadas de reclutamiento durante el año y pues esta no era la excepción. Vamos a hablar de los sectores que están solicitando actualmente, como son de producción de alimentos y otros oficios, que más adelante hablaremos de ello. En este video haremos un tutorial de cómo llenar el formulario en línea y enviar su hoja de vida. Igualmente el link se los dejo en la parte de abajo en la cajita de descripción. También les voy a dejar ahí un ejemplo de cómo hacer una hoja de vida canadiense y también para que ustedes vayan y miren su NOC o pues el número con el que están registrados todas las profesiones aquí en Canadá, para que ustedes vean cuáles son las exigencias tanto laborales como de estudio, para ver si alguna de sus experiencias laborales pues empata con alguno de estos oficios que están solicitando y poder postular. Ahora les voy a decir entonces cuáles son los puestos que están solicitando para el sector de producción de alimentos, panaderos, limpiadores especializados. En esta rama pues hay muchísimos oficios, ustedes pueden irlo a ver, ya más adelante les mostraré en el tutorial, pero sí son limpiadores de edificios, alfombras, equipos industriales, sistemas de ventilación, etcétera, y operadores de máquinas y empleados de procesamiento de alimentos y bebidas. En el otro sector de oficios están los carpinteros, los instaladores de equipos residenciales y comerciales, trabajadores de mantenimiento y reparación, y los ensambladores e inspectores de productos de madera. Para los que se preguntan cuáles son los requisitos, bueno, primero que todo tener el pasaporte, si ustedes están viviendo en otro país que no sea su país de residencia o de nacimiento, pues que tengan un permiso, una visa, una residencia permanente o temporal que estén legalmente en este país, en otro país que no sea el suyo de nacimiento, también deben de tener, pues si tienen, no es obligatorio los resultados de los diplomas de estudio extranjeros, que son como las equivalencias, y también el test de idioma, ya sea en inglés o en francés, pero no son obligatorios. En estos momentos para hacer, para llenar el formulario, no están solicitando ninguno de estos documentos, pero en el momento de que algún empleador esté interesado en su perfil, se lo solicitarán. Igualmente, la hoja de vida suya, en inglés o en francés, y la de su cónyuge, si también quiere, pues, hacer ese proceso migratorio o de trabajo en otra provincia. Consejo que les doy, envíen su hoja de vida en inglés lo antes posible. No hay una fecha límite para enviarla, pero como hemos visto en otras convocatorias, estas pueden durar entre una o unas cuantas semanas, así que mejor si lo hacen lo antes posible. Y bueno, para no hacer más largo el video, ¡comencemos! Nos dirigimos a la página principal del gobierno de Nuevo Brunswick. Aquí, como pueden ver, viene la página en inglés o en francés, y por motivos del tutorial la voy a traducir al español. Aquí están los dos sectores que están solicitando actualmente para este invierno, que es el sector de alimentos y el de otros oficios. Vamos a la primera opción, vamos a darle a inscribirse. Aquí, como pueden ver, estamos viendo cuatro tipos de ofertas diferentes. Como las mencioné inicialmente, las de panadero, limpiadores especializados, operadores de máquinas y procesamiento de alimentos y bebidas. Vamos a escoger la primera opción. Y aquí nos dirige directamente a la página de Canadá, donde encontramos el NOC, que es el código de registro de profesiones aquí en Canadá. Y aquí es donde ustedes pueden ver los otros títulos de profesión, las exigencias, los requisitos para que puedan desempeñar ese trabajo. Regresamos nuevamente a la página principal y vamos a ver la segunda opción, la de limpiadores especializados, que me llama la atención. Y vamos... Como podemos ver, en todas las ofertas de trabajo nos exigen que tengan por lo menos la secundaria. En algunas nos van a pedir que tengamos algún curso o algo relacionado con ese puesto de trabajo. Y en esta ocasión, pues que es un puesto de limpiadores, solamente necesitan la secundaria. Regresamos a la página principal y aquí, como vemos, nos dicen que solamente nos llamarán si algún empleador está interesado en nuestro perfil. Le damos ingresar y nos dirige a una nueva página. Aquí debemos colocarle nombre, el apellido, correo electrónico dos veces. Y nos toca escoger cuál de las profesiones vamos a aplicar, a enviar nuestra hoja de vida. Pues siempre les recomiendo que es la que tengan más experiencia y que sea reciente. Cuando hablo reciente, sea en los últimos tres o cinco años. Y por lo menos un año de experiencia en ese oficio. Nos preguntan si tenemos un número de perfil de entrada express. Eso es para las personas que ya empezaron a hacer un trámite, que ya enviaron documentos y llenaron sus formularios y ya tienen un número de entrada express, que esto es declaración de intereses a nivel federal. O si tenemos un perfil de la iniciativa de Nuburos Week, para los que no saben, les dejo aquí el link para que vayan y vean el video. Y pues en nuestro caso no. Y aquí en la última que damos chulito, es para decirnos que si le damos guardar y siguiente, no podemos regresar a la página anterior. Así que debemos verificar antes de dar este paso, porque no podemos modificar esta información después. Y aquí ya estamos en la primera página de cuatro. Tanto para el sector alimenticio como el sector de otros oficios, solicitan la misma información. Solo que en este primer sector hay cuatro páginas y en el sector de oficios hay cinco páginas, pero la información es la misma que solicitan. Y aquí empezamos a llenar nuestros datos. Nos solicitan que si tenemos un diploma de secundaria, para nosotros que venimos de afuera, que somos extranjeros, es obligatorio tener la secundaria con diploma. Ya la segunda pregunta nos dicen si tenemos diploma, algún diploma adicional fuera de la secundaria. En este caso ustedes deben escoger si tienen certificados, diplomas universitarios o lo que tengan. Y por lo menos la secundaria. Y en la segunda pregunta nos dicen si tenemos, aparte de un diploma de secundaria, otra clase de diplomas o certificados. Si los tienen, pues colóquenlos, aunque también vaya de la mano con la oferta laboral. Si tenemos un certificado o un diploma técnico, debemos colocar el nombre de este certificado o diploma. Y que si tenemos las equivalencias de nuestros estudios, eso se hace en un instituto aquí canadiense y se hace con algunas traducciones de sus diplomas. Si lo tienen, deben decir que sí, ya que después se las van a solicitar. Si no, no hay problema, colocan no. También hay un espacio donde dice experiencia profesional, la casa donde vamos a colocar nuestra experiencia que tenga que ver con el puesto laboral que estamos aplicando. Y como le digo, el más reciente. Siempre empezamos del más reciente hasta el más antiguo de la forma que nos indica. Vamos a anexar nuestra hoja de vida en inglés y le damos siguiente. Ya estamos en la página 2. Aquí nos preguntan nuestra ciudadanía si estamos en otro país, pues legalmente viviendo. Si tenemos residencia permanente, somos ciudadanos canadienses. Y o si estamos viviendo en Canadá con algún permiso laboral o de estudios. Colocamos nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento. Como pueden ver, es muy fácil de completar este formulario. Acá nos pregunta que si tenemos el test de idioma. Si no lo tenemos, pues que escojamos en qué nivel creemos que estamos en las cuatro competencias. Que se escucha habla, escritura y comprensión. Mínimo se necesita un cuatro. Este es un básico y de ahí en adelante, pues es ganancia. Vamos aquí, aquí en la parte de abajo. Nos preguntan cuáles son nuestros fondos para ir a trabajar a Nuevo Brunswick. En este caso, como iremos con una oferta laboral, no nos exigen fondos mínimos para venir a algunas de las provincias. Si estuviéramos en otro programa migratorio, en ese caso sí nos exigirían los fondos. Así que coloquen menos de tres mil. Si ustedes tienen más, no hay problema. Puede ser que también les ofrezcan capacitaciones, que ustedes tengan que pagar un porcentaje de esos y que el empleador pague el resto. Acá nos preguntan, pues, datos personales, que si tenemos hijos. Dos, muy importante, siempre debemos información verídica y que sea lo más fiel a nuestra realidad, ya que esto nos va a servir más adelante para un proceso migratorio. Y toda esta información va a quedar en el gobierno de Nuevo Brunswick. Esto que quiere decir que si ustedes declararon hijos o no, puede afectar o no el proceso migratorio de su familia. Entonces, siempre háganlo a conciencia. Acá nos dice que si tenemos miembros de nuestra familia en Nuevo Brunswick, si los tienen, pues mucho mejor, pero si no, no hay problema. Y aquí en la última pregunta nos dicen que si tenemos miembros de la familia que vivan en alguna otra provincia. Si decimos que sí, pues nos van a invitar a que hagamos algún proceso migratorio o de reclutamiento en esa provincia. Ya que ellos lo que quieren es que las personas que vengan a trabajar a Nuevo Brunswick, pues se queden aquí con su familia. Si tienen familiares en otra provincia, hay muchas posibilidades de que emigren a otra provincia. Aquí le damos clic y guardar y siguiente. Y ya estamos aquí en la página 3. Aquí nos preguntan que si queremos dar información de nuestro cónyuge, esposa o esposo o la persona con la que vivimos, con la que hacemos una vida. Y pues yo les aconsejo que lo hagan, ya que de pronto les puede salir trabajo por parte de su cónyuge. Y pues esa es otra opción para que más adelante los lleven a ustedes o que les salga trabajo a los dos. Y si decimos que sí, como ven, se despliega otras preguntas. Acá nos preguntan cuál es el NOC o la profesión de nuestra pareja. Si está entre las que están actualmente solicitando, la escogemos. Si no, nos da la opción de escoger otra y colocar el nombre de esta profesión. Vamos a anexar la hoja de vida. Todo esto, nada de esto es obligatorio. Solamente si ustedes quieren hacerlo, es opcional. Y también nos dicen pues la edad, la fecha de nacimiento. Si nuestra pareja habla algún idioma, ya sea inglés o francés. Como ven, no hay que ser tan específicos con la información que nos solicitan. Guardar y siguiente. Y ya estamos aquí en la última página. Nos preguntan si, como queremos tener una videoconferencia, ya sea por WhatsApp, Skype o Facebook con el empleador. Si alguno está interesado en su perfil. Después le damos guardar y completar. Y ya pues envía la solicitud. En ese momento pues ya no podemos hacer ninguna modificación. Así que tengan presente que cada vez que pasen a la página siguiente ya están muy seguros de que esa es la profesión que ustedes quieren postular. Y enviarla, no estoy segura que puedan hacer varias, postular a varias ofertas laborales con su mismo correo electrónico. Entonces siempre empiecen con el que ustedes más tienen experiencia, conocimientos y pues que quieran ustedes trabajar. Con el segundo sector de profesiones, es lo mismo, es la misma información. Yo la hice igualmente. Lo único, como les digo, se aumenta una página más, pero la información es la misma. Así que pueden tomar como base este video o este tutorial. Bueno amigos, y eso es todo. Espero les haya gustado el video. Como siempre, deditos arriba. Sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Déjame en los comentarios qué otro tema quieres que hablemos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.